10 y 31 minutos de la mañana y como venimos anunciando desde hace un par de días, vamos a dar comienzo en la mañana de este jueves a un nuevo espacio en Radio Padul dedicado a la salud y a tener la vida sana, Culito de Rana se llama. Para ello contamos con una nueva colaboradora a la que le queremos dar los buenos días, es Elena García Terrom. Elena, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo se presenta el día? Bien, ahora mismo un poquito nerviosa, pero bien. Bueno, pues esto va a salir, nervio ninguno, porque los que somos seguidores del Facebook, de tu farmacia, la de la carretera, sabemos que la vergüenza ahí no hay y el desenfado es total, porque la verdad que ante la vida hay que tomarla con alegría, ¿no? Hoy vamos a hablar, como venimos anunciando, sobre el sistema inmune. Cuéntanos qué es el sistema inmune y cómo vamos a fortalecerlo. Venga, el sistema inmune es el responsable de que nosotros nos defendamos frente a cosas que nos agreden o bien externamente o bien problemas que podamos tener de enfermedad, ¿no? Entonces, una cantidad de cosas, de remedios que pueden ayudarnos a fortalecerlo. Y luego, bueno, como siempre, el vaso final va a ser el medicamento si no tenemos solución al problema, ¿no? De una forma más normal. Pero, bueno, hay un montón de plantas y un montón de cosas que, bueno, lo estamos descubriendo nosotros en la farmacia que dan alternativas para mejorar nuestro sistema inmune. Y, bueno, hay un montonazo de cosas que iremos viendo posteriormente. Claro. Muchas las tenemos al alcance, otras hay que buscarlas, lógicamente, ya preparadas para que se asimilen mejor, supongo. ¿Vamos a dar algunas en concreto? Sí. Voy a hablar de algunas cosas que me interesan. Bueno, me interesan desde el punto de vista profesional y porque, bueno, las tenemos cerca o las oímos, pero realmente no sabemos mucho para qué sirven, ¿no? Bueno, todas las plantas que vamos a hablar, por ejemplo, la equinácea, la jalea real, el astrágalo, todas estas plantas tienen una función que actúa sobre el sistema inmune, pero actúan de distinta manera, ¿vale? Entonces, voy a hablar, por ejemplo, de la equinácea. La equinácea la conoce todo el mundo, nos la recomienda, la escuchamos, oye, mira, ¿por qué no toma equinácea? Me la han dicho y tal, ¿no? Pues, bueno, vamos a ver lo que nos puede servir o bien para el tratamiento, cuando ya tenemos el resfriado o la gripe, o bien nos puede servir como un preventivo. Lo va a determinar el que, por ejemplo, nosotros empezamos a tener malestar y no le hacemos caso. A lo mejor en unos días se me pasa, ¿no? Pero no, hay que tener caso, hay que hacerle caso a esos síntomas que tenemos, ¿no? Entonces, pues, si empezamos a notar los síntomas, podemos hacerlo antes como un preventivo y, por ejemplo, aquellas personas que saben que siempre van a coger el trancazo, el típico trancazo de que se coge en invierno, pues, si uno o dos meses antes de que empiece la temporada del cambio del tiempo empieza a tomar la equinácea, ya puede prevenir llegar a la gripe o que esa gripe no sea tan severa como pueden padecerla todos los años. Luego ya, pues, nada, hemos caído, tenemos el trancazo, pues, podemos hacer un tratamiento con ella, ¿no? Y entonces tendríamos que tomarlo. En el momento en que veamos esos síntomas, pues, de 8 a 10 días tenemos que estar tomando la equinácea, ¿no? ¿Y qué es lo que hace la equinácea? Pues, disminuir la intensidad del resfriado. Hace que en ese resfriado que nosotros vayamos a tener, pues, sea menos intenso, tengamos menos dolor de cabeza, tengamos menos fiebre y todo esto, ¿no? Pero es que luego, aparte de equinácea, está uno que a mí me ha llamado mucho estudiándolo, que se llama el astrágalo. Y, bueno, ¿qué es lo que hace el astrágalo? Bueno, pues, lo que hace es un tónico. ¿Qué significa que es un tónico? Que hace que nuestro sistema inmune se active. Entonces, hay personas que están en situación de estrés o que tienen una enfermedad crónica o tienen un sistema inmunitario más débil. Pues, ese astrágalo lo que hace es que ese sistema inmune se levante y entonces responda antes frente a lo que es la enfermedad. Y que sea una barrera frente a las enfermedades de esta temporada, ¿no? Sí, sí. Incluso otro tipo de enfermedades que, bueno, algún día las veremos, pero en este caso es bastante importante. Hay una cosa que me gusta mucho de todas estas plantas y es que casi todas son antioxidantes. Y quería hablar de lo que es el antioxidante porque la gente normalmente, pues, considera antioxidante, no me quiero hacer mayor y no quiero tener arrugas y no quiero que la piel se vea. Pero es que los antioxidantes son también muy importantes a nivel interno porque resulta que si nuestros órganos tienen algo para que envejezcan menos, porque los radicales libres van a entrar todos los días en el exterior, está el aire, nos está oxidando, pero si todos esos organismos se encuentran un poquito más protegidos, al llegar a ser mayores vamos a hacer. Eso es así en la vida, en la vida. Pero sí que es verdad que vamos a conseguir que nuestros órganos envejezcan un poquito más lentos y sean más resistentes. Llegamos con mayor salud a la hora de ser mayores, ¿no? Luego también es muy importante los casos de estrés. Yo creo que hoy en día nadie va por la vida tranquilamente. Tenemos millones de cosas que hacer. Entonces, ese estrés, ese nerviosismo, ese querer ir rápido a todos los sitios, hacen que nosotros tengamos más debilitado nuestro organismo. Nuestro cuerpo no está preparado para todas las cosas que queremos hacer. Nos faltan horas al día. Entonces, si nosotros estamos tomando algo que refuerce nuestro sistema inmune y la estraga lo hace eso, actúa frente a un sistema inmune que esté debilitado por esa situación de estrés, va a hacer que nosotros también estemos más fuertes frente a eso que nos está atacando, ¿no? Es muy recomendable, Elena, entonces también para los estudiantes, ¿no? Para los estudiantes, para las amas de casa. Yo creo que en realidad es que para todo el mundo porque ya actualmente no vamos con mucha tranquilidad. La vida de hoy en día nos exige que estemos al 100% en todo lo que queremos hacer. Luego, he descubierto otra cosa que yo tomaba de pequeña que me encantaba, que lo tenía mi padre en el Chanel Jardín, la acerola, ese árbol tan bonito con una manzanita muy pequeñita. Bueno, pues la acerola, ya sabéis que son, hay como las manzanitas de color blanco o amarillento y luego otras que son de color rojo, ¿no? Bueno, pues la acerola lo bueno que tiene es que tiene una concentración en vitamina C muy elevada, ¿no? Bueno, conocemos mucho la vitamina C, solemos tomarnos millones de complejos vitamínicos que contengan vitamina C como si fuera la panacea de todo y es verdad, muy buena la vitamina C. Y recurrimos muchas veces a la naranja y el pomelo, ¿no? A la naranja, al limón, al pomelo, que es lo que contiene. Pero es que no se sabe que la acerola tiene una gran cantidad de vitamina C. De hecho, tiene, en 100 gramos comestibles, tiene de 2.000 a 4.500 miligramos de vitamina C, lo cual es de una cantidad súper grande. ¿Qué hace que todo, qué hace esto? Bueno, pues que la acerola sea tonificante, va a estimular al sistema inmunitario, pero es que aparte tiene millones de funciones, se puede usar como fungicida. Cuando no salen hongos, hay personas que yo lo veo en la farmacia diariamente, además estos días lo estoy observando mucho, que viene gente quejándose de problemas de hongos o bien de cistitis, de infecciones, ¿vale? Pues entonces se usa como fungicida, se usa también como diurética, se usa como antiinflamatoria y como antioxidante, es que va a ser el elemento general de casi todos estos tipos de compuestos, ¿no? Y luego, bueno, pues este también lo que te va a hacer es que el sistema inmune esté tan potenciado, que va a hacer que lo que son los virus y las gérmenes, los responsables de que se produzca el resfriado, pues no nos puedan atacar tanto. Van a encontrarse con una especie de fortaleza ahí que va a hacer que no podamos ser atacados, ¿no? Y luego, bueno, pues he visto también otro tipo de plantas que también me han llamado mucho la atención porque realmente al estudiarlas pues me he dado cuenta de funciones importantes. Está el sauco. Entonces, el sauco se puede usar también para el resfriado y para la gripe, pero también para catarros que sean de la parte superior de las vías respiratorias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el sauco, que es interesante? Bueno, pues que se usa para bajar la fiebre. Nosotros hay muchas veces que no sabemos cómo bajar la fiebre. También me gustaría hablar de, bueno, así una pequeña nota. Una pincelada. Una pincelada a nivel de lo que es la fiebre. Porque hay mucha costumbre de cuando hay la fiebre tapar a la gente. Oye, ven a echarle ropa porque tiene mucho frío y ven al techo una manta y otra manta y otra manta. Pues no, es importante la fiebre quitar la ropa. Que esa persona se quede casi, si es posible, en ropa interior para que baje la temperatura corporal. Que eso lo veo muchas veces en la farmacia. Que la gente tapa y tapa. No, no, quita, quita ropa porque hay que bajar la temperatura corporal. Claro, lo único que se consigue tapándose y arropándose es que suba aún más la temperatura. Exactamente. Y es un peligro para... Es un peligro porque puede hacer que suba exactamente. Que eso también, bueno, pues otro día podemos dedicarnos a los niños. Que a mí me interesa mucho porque muchas veces la madre nos ponemos muy nerviosas. Yo soy mamá. Y muchas veces, aunque tenga conocimientos como farmacéutica, me pongo nerviosa y recurre a cosas que a lo mejor pueden llevarte a una equivocación. Claro. Y luego también, fíjate, el saúco es muy importante porque también se usa para problemas de la piel. O para el caso de artritis o problemas de los huesos. Y es muy chulo porque además lo puedes tomar en infusión. Y ahora pues apetecen infusión, te apetecen cosas calentitas. Con un poco de miel, ¿no? Que la miel también se habla de sus propiedades. Un poquito de miel, exactamente. De sus propiedades para la garganta, para calmarla, ¿no? Y para ti, por ejemplo, que estás hablando continuamente todo el día, pues también interesa hacerlo, ¿no? Y bueno, habéis visto montonazos de cosas también. La uña de gato también se usa. Casi todos estos compuestos, su función es activar al sistema inmune. Lo que pasa es que uno y otro actúan de una forma distinta. Y ahora voy a hablar pues como de los productos estrella que todos conocemos. Que bueno, bueno, conocemos a la jalea real, conocemos a la vitamina C. Y bueno, mira la jalea real es que me hace como mucha gracia, ¿no? Porque resulta que cuando están haciendo los panales las abejas, no sé si eso te lo han comentado alguna vez o no lo sabes, pues resulta que está la reina madre de la colmena. Y entonces pues le dan como lo más exquisito, lo más bueno de la miel. Reservado para ella, ¿no? Para ella, ¿por qué? Porque es la que es la encargada de que todo esto se mantenga, ¿no? Entonces el resto de las abejitas, que son como las abreras, en un primer momento tienen como un refuerzo dándole un concentradito pequeño de jalea real, pero luego no, luego le van metiendo polen, le van metiendo cosas, o sea que su alimento es menos concentrado en jalea real, incluso llegan a perderla completamente. Y la abeja madre, ¿no? La reina ahí se está todo el día tomando la jalea real porque tiene que defender a toda su colmena. Oye, parece que no, pero la naturaleza también sabe sus trucos, cómo hacerlo. Sistema imatriarcal de la naturaleza. Sí, sí, porque tiene que defender a eso. Entonces, nosotros que somos observadores, pues se dan cuenta de esto y entonces dicen, bueno, pues ¿para qué sirve la jalea real? Bueno, pues la jalea real, la función fundamental que tiene es que es un tónico y energético. ¿Qué quiere decir esto? Estimula, hace que tu sistema defensivo esté activo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que hace que tú estés resistente frente a lo que es el frío y en caso, por ejemplo, de fatiga, de personas que están cansadas. Yo lo veo mucho que la gente mayor va a la farmacia por la jalea real, pues se usa para esto, para que las personas tengan un tónico, una subida, oye, me encuentro cansada, me encuentro fatigada, o bien estoy un poco depre y no me encuentro, no tengo la fuerza suficiente. Pues con la jalea real se usa. Sí, porque hay muchos compuestos comerciales, se me viene a la cabeza revital, que se basan fundamentalmente en la jalea real, ¿no? En la jalea real, sí. Lo que también he visto, estudiándola así un poco más profundo, es que hay que tener en cuenta a la hora de la jalea real, y además como somos ya cada vez consumidores más especializados, saber la concentración que tiene de jalea real. Porque no todas las jaleas real, según la concentración de un compuesto, que bueno, el nombre es un poco raro, pero bueno, el ácido 10-hidrosidecenoico, es un poco extraño el nombre, ¿vale? Es un poco galamatía. Según la concentración de eso, sabrá si la jalea real es de mayor o de más calidad o de menor calidad. Sí, entonces siempre hasta el 10% sería como la concentración máxima, pero eso es difícil de obtener, ¿no? Entonces, pues la que nosotros, por ejemplo, hemos visto que hay de mayor concentración es un 4% de jalea real. Entonces, yo pues aconsejo a la gente que observe la cantidad de jalea real, porque a lo mejor te la estás tomando y no es un concentrado bueno. No llega al mínimo aconsejable. Exactamente. Y luego también es muy importante cómo tienes que tomarla. Es que muchas veces nos vamos tomando las cosas y también, bueno, puede ser... La verdad que en la jalea real he visto que casi no existen contraindicaciones frente a ellas. Incluso en personas diabéticas podrían llegar a tomarla en intervalos de espacio, de tiempo, no cuando la persona, por ejemplo, haya comido que está produciendo glucosa. Luego al final, un poquito después, una hora pasada del tiempo. Pero sí que se ha visto que se tenía que tomar como unos 100 miligramos de producto durante dos meses y luego tienes que tener dos meses de descanso a la hora de tomar la jalea real, no de una forma continuada, ¿eh? Que muchas veces pensamos, bueno, pues son cosas naturales y esas cosas naturales pues no me van a afectar. No, sí. Tienes que tener en cuenta unas pautas y unas dosificaciones, que también es importante. Sí, que no por exponerse mucho a estos productos va a ser el resultado mejor, ¿no? Sí. Hay que tomarlo con unas pautas. Eso. Luego también, a mí me gustaría, bueno, desde el punto de vista mío profesional, por ejemplo, yo soy contraria a que te tomes un medicamento directamente antes de probar cualquier otro tipo de alternativa. Pero tampoco olvidemos que el medicamento al final es la química, es lo concentrado y es lo que nos va a ayudar. O sea, no nos centremos solamente en cosas naturales porque a veces sé que es verdad que es importante que el medicamento llegue. Todos estos son preventivos, ayudan, coadyuvan a que haga una función, pero al final el papel final va a ser el medicamento si vemos que no hay resultado, ¿no? Y luego también es muy importante seguir lo que te diga la pauta del médico y nosotros somos un filtro que ayudamos al resto de la gente porque el médico su papel es diagnosticar y nosotros a nivel de la farmacia, también la gente yo veo que por la cercanía que tenemos a nivel de mostrador, ya no hay esa diferencia del usted, si no, oye, niña, ¿cómo estás? Pues nuestra función es filtrar, tenemos conocimientos para ayudar, pero que también es sumamente importante lo que diga el médico primero y luego estamos nosotros, siempre hay de filtro, que a mí me gusta mucho, es muy importante en mi trabajo. Y ya quitando esa pequeña connotación, pues voy a hablar de la vitamina C, que bueno, esto es como el rey de todo lo que buscamos para solucionar nuestros problemas. La reina del invierno. Sí, la reina del invierno y la reina de todos los compuestos que se usan en preparados vitamínicos, siempre la vitamina C es sumamente importante. En alimentación también, en cereales, incluye vitamina C, leche con vitamina C. Hortalizas, las hortalizas tienen mucho la vitamina C. Entonces, pues conocemos mucho la vitamina C, bien o en preparados para estar más animados, o bien en crema, se pone muy de moda la vitamina C. ¿Por qué? Porque es un antioxidante. Entonces, y sobre todo la vitamina C a nivel de la piel, el efecto fundamental que tiene es que vas a ver resplandecer tu piel. De buena primera, un brillo. Y eso es lo que más nos gusta a las mujeres, sobre todo, que nos brille la cara, que parezcamos más jóvenes, ¿no? Pero, sobre todo, al ser un antioxidante tan sumamente potente, va a hacer que el envejecimiento que podamos tener no sea prematuro. Yo me doy mucha cuenta en la farmacia de la gente que usa las cremitas y la gente que no, el envejecimiento, los agentes externos, el viento en invierno, el sol parece que no, pero está actuando en invierno también. No notamos que nos queme porque hace frío, pero el sol ahí sigue. Y luego también, bueno, pues lo que te he dicho antes, la oxidación que puede haber a nivel de los órganos, la previene la vitamina C, que parece que no, pero es muy importante. Y luego también se usa mucho, que me ha llamado mucho la atención, en el caso de la hipertensión y en el caso de accidentes cerebrovasculares. ¿Lo oís tú esto que nos llama tanto la atención? Pues es muy importante. Y luego también se usa mucho la vitamina C, la anemia, que eso se recomienda siempre. Eso ya lo sabrá, que se dice, toma vitamina C. Yo siempre lo digo cuando la persona viene con anemia, que no cuesta nada echar el jugo de medio limón a la carne para favorecer la absorción del calcio y del hierro de los alimentos, porque si no, no podemos absorberlo nosotros. ¿Es la vitamina C la que ayuda a absorber el calcio, no? El hierro, sobre todo. El hierro, ¿no? El hierro, sí. Y hay también una creencia o una costumbre que es, cuando se toma vitamina C, dicen que es bueno exponerse al sol. Sí, sí, pero por ejemplo en verano no lo recomendaría. No, ¿no? Porque en el verano la vitamina C puede hacer que se nos manche la piel. Entonces son cositas que hay que tener en cuenta, ¿vale? Y para eso estamos cada jueves en culitos de rana. Sí, bueno, lo de culitos de rana también quería explicarlo. Ahora lo explicaremos al final, ¿no? Ahora lo explicaremos, vale. Luego también es una cosa también muy chula de la vitamina C. A mí es que esto me llama mucho la atención porque me toma la parte científica, que es lo que me gusta en mi carrera, ¿no? Y es que hace que se active el sistema inmune, pero es muy chulo el porqué. Porque nosotros producimos leucocitos. Entonces los leucocitos son unas celulitas que tenemos en nuestro organismo que son los responsables de que se formen los antígenos. Y los antígenos son los responsables de que nosotros nos defendamos frente a los virus y frente a los gérmenes. Entonces, ¿qué hace la vitamina C? Hace que se produzcan esos leucocitos. Es como si nosotros tuviéramos pequeños soldados y nosotros los estuviésemos alimentando. Y entonces cuando llegan a nuestra frontera los virus y los gérmenes, pues estamos con nuestras lanzas preparadas para luchar contra esto. Eso ya se escenificó así en las vidas, así, ¿no? En esta serie de dibujos animados. Ah, sí, cuando nos vamos pequeñitos, ¿no? Era un auténtico soldado. Exactamente. Lo has descrito tal cual era. Sí, es que hay que explicarlo así. Porque yo, por ejemplo, a mis niñas, pues si no entienden una cosa, pues busco dibujos o cosas que puedan entenderlo, ¿no? Y bueno, luego también muy chulo, pues que baja el colesterol. Ahora mismo nos preocupa mucho el colesterol. Estamos viendo también en la farmacia, pues que la gente tiene muchos problemas de hipertensión y todo esto relacionado siempre con el colesterol y los triglicéridos. Hay que cuidarse mucho la alimentación. Bueno, yo creo que cada vez nuestra sociedad va avanzando más a eso, a controlar un poquito. Que bueno, que un día de barbacoa no sienta nada mal y nos encanta. Pero que hay que controlar un poquito todo esto, ¿no? Y también, bueno, pues lo que hace es que el metabolismo de las grasas, como nosotros hacemos que las grasas se eliminen, pues también lo regula. Es súper importante. Pero es que tiene cosas tan chulas como que también favorece la cicatrización de la piel. O sea que hay un montonazo de cosas que tenemos que tener en cuenta. Y luego hay otra cosa que es que favorece la producción del colágeno. El colágeno es el que se encarga de que los tejidos de nuestro organismo se mantengan. Entonces, muy importante, por eso te he dicho antes que se usa mucho en cosmética, porque el colágeno es como el elemento fundamental de que se mantenga la elasticidad de la piel, de que no te veas tan envejecido. Pues entonces, ¿qué es lo que hace la vitamina C? Ayuda a que ese colágeno se mantenga. Con lo cual, te das cuenta de que con una pequeña sustancia hay montonazos de factores que puedes controlar sin querer. Y que se ven mejorados. Y se ven mucho más mejorados, claro que sí. Y luego, pues, he mirado y digo, bueno, vamos a ver algún tipo de alimento o algo que lo contengan, ¿no? Y entonces, bueno, pues he visto que hay hortalizas que lo contienen, como el brócoli, la coliflor, los pimientos, que puede hacer tantas cosas, el nabo, la espinaca, el tomate, el ajo. O sea, que te haces una ensaladita en casa y ya estás metiendo vitamina C fácilmente. Y luego en la fruta, pues he visto que está la naranja, como me has dicho. Además, ahora es la época de la naranja tan rica. Y más en nuestra comarca. ¡Uf, tan buena! ¡Qué exquisita! La mandarina, el kiwi, el mango, la piña, las fresas, las moras, el melón, el limón, no sé qué. Es que hay montonazos de cosas que se pueden tomar, ¿no? Y luego, pues quería dar como una, ya para finalizar, creo, dar como una serie de consejos que, bueno, creo que son así muy rutinarios, pero bueno, que a la hora de la vida diaria, pues es importante hacerlo, ¿no? Y, bueno, pues son estos, mira, normalmente cuando llega el frío como que nos ponemos unos saquitos enormes, unos jerseys grandísimos que pesan un montón y entonces, bueno, sí que es verdad que estás en la calle, estás muy protegido. Pero se aconsejaría más como que te vistieras como a capas, a cebollitas, ¿no? Como se dice, que te vayas poniendo cosas ligeras, pero una encima de otras. ¿Por qué? Porque luego tú llegas a un sitio cerrado, llevas ese jersey tan sumamente enorme y, primero, no te permite la transpiración de tu cuerpo porque está pasando calor en ese momento, pasa el frío otra vez y ya tienes ese cambio de temperatura que, no sé si es responsable o no de que te pongas enfermo, pero al final te pones malo, ¿no? Luego, otra cosa que también es muy importante, pues mira, te he dicho, te he hablado de la vitamina C y de todas las cosas que tienes, pues tomarte zumo, hacerte un zumo de naranja todos los días, que no cuesta nada y está rico, o tomarte una naranjita o dos naranjitas, ¿no? Un zumo de naranja con fresa ya es complemento ideal. Bueno, ya impresionante, pones lo que quieras, o plátano si quieres así más en plan batido o fuerte, que ya hasta te quitas los calambres, o sea, si vas a hacer deporte después, ¿no? Luego también, bueno, pues a mí me gusta que además eso no suele usarlo mucho la gente y son los humedificadores, ¿no? Ahora llega el invierno o ponemos aire acondicionado o bien está la calefacción y ¿qué hace resecar? Pues bueno, ¿qué hace tus vías respiratorias? No tienes la humedad correspondiente que tiene que haber, todo esto va a hacer que se te reseque la mucosa y la mucosa es muy importante que tenga un equilibrio porque va a hacer que se expulsen los virus y los gérmenes que tenemos a nivel de la nariz, por ejemplo, no pasen a nivel del trazo respiratorio superior. Entonces, pues si tú tienes un medio con una humedad adecuada, le pones esencias, le pones esencias de eucalipto, le pones esencias de tomillo, todo esto va a hacer que tus vías respiratorias estén más abiertas y que no haya posibilidad de que esos gérmenes vayan entrando. Debe estar, he estado mirando un poco, entre el 40 y el 60%, lo he visto en varios sitios. Justo, sí, es el grado de humedad que tiene que haber. Lo que sea inferior al 40 ya está resecando el ambiente. Exactamente, sí, y entonces en niños pequeños pues es muy importante porque los niños chiquititos, las defensas son relativas, son cuerpos pequeñitos que se están formando y que no han estado en exposición con muchas cosas. Entonces yo aconsejaría lo de la humedificación y luego, bueno, pues lo de siempre de las casas, abrir la ventana. Airear. Sí, que a mí siempre pues no es una cosa que lo hace mi madre y le regaño, mamá, tengo frío, pero es que es muy importante airear. Hay que sacar... Hay que renovar el aire de las casas. Exactamente, hay que renovarlo. De hecho, cuando ha llegado la radio la teníamos abierta de par en par. Sí, totalmente. Y se nota, ¿eh? Sí, se nota, pero además se respira fresco, sano, que también es muy importante, ¿no? Y bueno, luego también pues lo que he dicho así un poquito antes es que... A ver si me acuerdo. Así que no dejemos lo que son los síntomas pasar. No, yo soy fuerte y me recupero pronto. No, no, no. Tienes síntomas porque vas a contagiar al resto de la casa. O sea, eso luego ya son falta de alcoholes, falta de trabajo y un montón de cosas que luego nos repercuten, ¿no? Y luego, bueno, pues también es muy importante si hacéis deporte, como uno sale que se muere de calor, le da el aire frío, que alegría, que gusto. Tienes que salir abrigado porque tu cuerpo va a notar una diferencia de temperatura tan grande que te va a poner fastidiadillo. Entonces, pues es importante. Y luego también, bueno, que ya con las nuevas leyes no se está tan en contacto con el humo y el tabaco, pero es importante también eso, ¿eh? Tenerlo en cuenta. Evitarlo, ¿no? Evitarlo. O sea, intentar no estar en zonas muy cerradas y sobre todo donde haya habido, por ejemplo, gente que haya estado fumando. Es importante también eso. Especialmente con los menores de la casa. Bueno, eso es que yo no lo concimo, no entra en mi cabeza directamente. Exactamente. Pero bueno, y yo creo que esto, así para dar un inicio, una pequeña, no sé si te ha parecido bien o… Además, Elena, han quedado un montón de temas ahí pendientes que yo creo que son del interés de nuestros oyentes. Hemos hablado del tema de los niños, la fiebre, el tabaco, que también habrá un montón de medicina alternativa para ayudar a dejarlo, ¿no? También hay otra cosa que me gusta a mí mucho ahora en esta época y es cómo la piel reacciona frente al invierno. Cómo tenemos que cuidarla, cómo hay que hidratarla, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Los labios, hay tantas cosas que tenemos que tener en cuenta, no en el invierno, pero ahora mismo también es un tiempo muy agresivo para nosotros. Pues es un tema que creo yo que puede caer en el próximo programa. Sí. Que, como hemos dicho antes, vamos a explicar de dónde viene el nombre de culito de rana. Bueno, a nosotros es que siempre nos gusta sacar las cosas un poquito fuera de margen. Entonces, pues habíamos pensado, ¿no? Hombre, farmaconseja, farmabotica y tal, pero bueno, era como lo normal, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a poner un nombre así. Y tengo a mi compañera, Ana, que… Bueno, es que somos un equipo así un poco de gente loca. Que es la ideóloga ella, ¿no? Sí, ella es la que… Las vídeos los hacemos entre todos, porque tenemos a nuestra gran protagonista, Marina, que además es el corazón de la farmacia. A la que le mandamos un saludo, que seguro que nos estás escuchando. Sí, a Marina, a Ana, a Trini… Tengo que aprovechar… Claro, claro. A mi marido, a Francisco, que es el que da la cordura dentro de este grupo de locas. Y bueno, y a Mari también, que es la que limpia las farmacias y no las tiene reluciantes todos los días. Y bueno, pues entonces Ana así empezó a pensar y dice, venga, leen algo simpático. Y yo me acordé de lo de sana, sana, culito de rana, si no te curabas y te curarás mañana. Y me acuerdo de… Sí, yo siempre recuerdo mis mejores momentos en la infancia, ¿no? Entonces me acuerdo de mi madre y eso de que te hace la heridita y tal y como que te lo dicen y te duele, pero ya no te duele tanto ese cariño con el que te lo dice la mamá, ¿no? Pues bueno, pues esa es nuestra idea, transmitir alegría. Porque yo pienso, muchas veces la gente viene a la farma y dice, jo, tener que estar aquí cuando podía ir a comprar pasteles. Eso me lo dicen mucho, ¿no? Que sí, que los pasteles los veo estupendos. Pero la farmacia lo que se vende es salud. Eso, vendemos salud y nosotros la perspectiva que tenemos es dar alegría, porque hace falta. Y nosotros en nuestro propio equipo necesitamos todos los días motivarnos y echar una risa. Además, en salud no se gasta, se invierte, ¿no? Se invierte y ganas vida y ganas tiempo. Y bueno, lo que hayas vivido, si es con alegría, vivido está. O sea, que no hay nada más mejor. El bienestar que nos va a traer Elena en culito de rana cada semana aquí a la radio. La semana que viene ya anunciaremos el tema, lo cerramos y también estamos abiertos a que nuestros oyentes nos propongan sobre qué tema quieren que Elena nos informe. Sí, se le ha encantado. Lo pueden hacer directamente allí también con ella, en las farmacias. Si se acercan por allí, lo comentan. O llamándonos a la radio al 958-790-501 y preparamos, Elena, mejor dicho, prepara el tema que más os interese.